No mames cabrón, que pinche vergüenza me das, eres mi amigo cabrón, pero eres puto, y eso me da muchísima pena cabrón, que se te quite ya lo puto, no mames güey Saba,erte,ate,ate,ate,ate,ate,ate,ate,ate,ate,ate,ate,ate,ate ,ate,ate,ate ,ate,ate,ate está ,ate,ate,ateЕbado,ate Hah, ah, ah, me nicos las enthinettني, me nicasas! Ah, 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 nena ptoji miguelioimoimoimoioionle awareness! Ugh, la톡era cosa, no, Sienti-negus ¿Tú esto o no? Ve a cogerte un pez, imbécil Estoy cansado de ese maldito rumor No es un rumor Jódete, Barry